los schnauzer conocidos por su carácter enérgico y encantadora personalidad tienen sus preferencias y necesidades específicas conocer estas características no permite comprender mejor a esta maravillosa raza y garantizar su bienestar amigos sean bienvenidos hoy conoceremos las siete cosas que no le gustan a los schnauzer y si conoces otras cuéntanos tu experiencia en los comentarios vamos a conocerlo número 1 ser abrumados por niños pequeños y mascotas muy activas los schnauzer al igual que muchas otras razas de perros pueden sentirse abrumados o estresados cuando son rodeados por niños pequeños o mascotas enérgicas esto se debe a varias razones en primer lugar el tamaño y la fuerza de los niños pequeños puede ser un factor importante los niños suelen ser muy juguetones y en ocasiones pueden no ser conscientes de su propia fuerza al interactuar con un perro pueden tirar del pelaje abrazar con demasiada fuerza o intentar montar al perro lo cual puede resultar incómodo o doloroso para el schnauzer además los niños pueden ser impredecibles en su comportamiento lo que puede generar estrés a ansiedad en el perro por otro lado las mascotas enérgicas como otros perros o gatos también pueden abrumar los si una mascota es especialmente juguetona o agresiva en su comportamiento puede perseguir al schnauzer saltar sobre él o intentar jugar de forma brusca esto puede hacer que se sienta acosado o amenazado lo que puede provocar ansiedad o incluso agresión en respuesta número 2 que su espacio personal sea invadido constantemente los schnauzer son muy celosos de su propio espacios personal donde pueden sentirse seguros y relajados cuando este espacio es invadido constantemente puede generar estrés y malestar en el perro en primer lugar los schnauzer necesitan momentos de tranquilidad son perros de naturaleza alerta y observadora y necesitan momentos de descanso y relajación para recargarse si su espacio personal está constantemente invadido no podrán encontrar ese momento de paz y pueden sentirse agotados o ansiosos además los schnauzer pueden ser sensibles a ciertos estímulos algunos perros pueden disfrutar de un poco de atención física como caricias suaves pero otros pueden preferir un enfoque más suave y tranquilo si su espacio personal es invadido constantemente con caricias o abrazos enérgicos pueden sentirse incómodos o incluso irritados otro aspecto a tener en cuenta es que los schnauzer son perros territoriales y les gusta tener cierto control sobre su entorno cuando su espacio personal es invadido constantemente pueden sentir que no tiene control sobre su entorno lo que puede generar ansiedad y frustración necesita un lugar donde puedan establecer su propio territorio y sentirse seguros número 3 ser sometidos a situaciones de estrés o miedo los schnauzer pueden verse fácilmente afectados por situaciones de estrés o miedo son perros sensibles que pueden reaccionar de manera negativa ante circunstancias que consideren amenazantes o perturbadoras las situaciones de estrés pueden variar desde ruidos fuertes como tormentas o fuegos artificiales hasta cambios en el entorno rutina del perro estos eventos estresantes pueden generar ansiedad en el schnauzer y provocar respuestas físicas y emocionales como temblores adeos esconderse o comportamiento agresivo es importante identificar y evitar estas situaciones de estrés en la medida de lo posible para mantener el bienestar del perro además los schnauzer pueden experimentar miedo en situaciones desconocidas o al encontrarse con personas o animales que perciben como amenazantes el miedo puede manifestarse a través de comportamientos defensivos como gruñir ladrar o intentar escapar de la situación es fundamental entender las señales de miedo que el perro muestra y actuar de manera calmada y tranquilizadora para ayudarle a superar sus temores número 4 ser obligados a usar ropa o accesorios incómodos algunos schnauzer no les gusta usar ropa o accesorios ya que pueden encontrarlos incómodos o restrictivos cada perro tiene su propia sensibilidad y preferencias por lo que es importante tener en cuenta sus reacciones y respetar su comodidad al elegir ropa o accesorios para ellos uno de los motivos por los que pueden sentir incomodidad al usar ropa o accesorios es la restricción del movimiento estos perros son naturalmente activos y enérgicos y disfrutan de moverse libremente si la ropa o los accesorios limitan su movimiento como apretar o restringir el movimiento de las patas o el cuello pueden sentirse frustrados o incómodos esta restricción puede afectar su capacidad para moverse con naturalidad y puede generar estrés o ansiedad en ellos además algunos schnauzer pueden ser sensibles a las texturas o al contacto de ciertos materiales utilizados en la ropa o los accesorios algunos perros pueden encontrarles irritantes a su piel o pueden experimentar sensaciones desagradables debido a las costuras cierres u otros elementos esto puede hacer que se sienta incómodo y busquen quitarse o evitar el uso de dichos artículos número 5 no tener suficiente juguete o estimulación para masticar los schnauzer al igual que otros perros tienen una necesidad natural de masticar masticar es una actividad que les proporciona estimulación mental ayuda a mantener sus dientes y encías saludables y les brinda una forma de liberar el estrés y la energía acumulada cuando los schnauzer no tienen suficiente juguete o estímulo para masticar pueden experimentar aburrimiento sin una variedad de juguetes disponibles es posible que no encuentra actividad estimulante que los mantenga ocupados y entretenidos en consecuencia pueden buscar otras opciones de masticación menos deseadas como muebles zapatos u otros objetos de la casa proporcionales una variedad de juguetes con diferentes texturas y materiales puede mantener su interés y ayudar a canalizar su energía hacia actividades de masticación apropiado además la falta de juguetes para masticar adecuados pueden afectar el mantenimiento dental de los schnauzer masticar ayuda a limpiar sus dientes y encías al remover la placa y el sarro sin una adecuada estimulación para masticar los schnauzer pueden tener un mayor riesgo de acumulación de placa que puede conducir a problemas dentales como enfermedades de las encías o la formación de sarro número 6 ser ignorados o excluidos de actividades familiares los schnauzer son perros sociables y disfrutan de formar parte de la familia y de participar en las actividades cotidianas ser ignorados o excluidos de estas actividades puede afectar su bienestar emocional estos perros tienen una necesidad innata de conexión social y anhelan la atención y el tiempo de calidad con sus dueños cuando son ignorados o excluidos de manera constante pueden experimentar sentimientos de rechazo y soledad además la necesidad de conexión social los schnauzer también necesitan estimulación mental y física para mantenerse felices y saludables participar en las actividades familiares les brinda oportunidades de ejercicio juego y entrenamiento lo que les ayuda a canalizar su energía de manera positiva cuando se les excluye de estas actividades pueden experimentar aburrimiento y falta de estimulación esto puede llevar a comportamientos indeseables como destructividad o ansiedad por separación la exclusión de los schnauzer de las actividades familiares también pueden afectar su sentido de pertenencia y su autoestima estos perros se consideran miembros de la familia y anhelan estar incluidos en las interacciones y momentos de calidad sentirse ignorados o excluido puede generar sentimientos de tristeza y aislamiento en ellos número 7 ser dejados en espacios pequeños o confinados por mucho tiempo los schnauzer son perros enérgicos y activos que necesitan movimiento y libertad para mantenerse felices y saludables ser dejados en espacios pequeños o confinados durante largos periodos de tiempo pueden tener un impacto negativo en su bienestar una de las principales consecuencias de estar en espacios reducidos o confinados durante mucho tiempo es la falta de ejercicio los schnauzer requieren ejercicio regular para mantener su salud física y mental al no tener suficiente espacio para moverse se les limita la oportunidad de estirarse correr y explorar la falta de actividad física puede llevar al aburrimiento y a la acumulación de energía no liberada esto puede resultar en comportamientos indeseables como masticar objetos inapropiados ladrar en exceso o mostrar signos de ansiedad además la falta de ejercicio la restricción de movimiento también pueden generar frustración y malestar en los schnauzer estos perros disfrutan de la libertad del movimiento y de explorar su entorno al estar confinados en espacios pequeños se les impide satisfacer sus necesidades naturales de moverse y satisfacer su curiosidad esto puede resultar en un estado de estrés o aburrimiento lo que puede afectar su bienestar emocional a lo largo de este vídeo hemos aprendido sobre las preferencias y necesidades específicas de esta encantadora raza comprender lo que les gusta nos permite crear un ambiente más feliz y saludable para nuestros schnauzer y no olvides que si te ha gustado este vídeo sería de mucha ayuda que nos regales un like para que youtube se lo recomienda más personas solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones vimos varios vídeos a la semana bueno esto es todo por ahora hasta la próxima